Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Sé que el tema del que todos quieren saber es el tema obviamente de Sergio Ramos. Y me he tardado un poquito en hablar del tema, bueno he estado hablando de ello en mis redes como Instagram por ejemplo y Facebook. Pero en video no lo hemos platicado y es que yo no quería hablar del tema así en un video. Porque al inicio pensaba que era humo. Pero después transcurrió pues el día de ayer o antier y empezó a hacerse una realidad la posibilidad de que llegue Sergio Ramos. Así que en este video voy a hablar de ese tema y les voy a decir de donde vino originalmente pues la noticia. Porque no viene de ninguna de las páginas que te están mencionando. Viene de un usuario de Twitter que lo dijo antes de que lo dijera cualquier otro medio y cualquier otro que se quiera llevar la exclusiva que no es de ellos. Entonces les voy a decir toda la realidad sobre el tema de Sergio Ramos y cómo va pasando todo el tema. Porque también han circulado versiones que dicen que se cayó pero la fuente original menciona que no es así. Así que hablaremos del tema de Sergio Ramos pero sin descuidar las otras posibilidades que han estado sonando y sonando muy fuerte para llegar al Club América en los últimos días. Así que es el tema de Sergio Ramos. Es el tema de un chileno que juega en Europa. De un uruguayo que juega en Brasil. Y también de un brasileño que fue recomendado por el cuerpo técnico de André Yardine. Que es muy bueno. Este juega en el Red Bull. Así que estaremos hablando de absolutamente todo eso. Quédense obviamente hasta el final para recibir todas esas noticias. También estaremos hablando del tema de Néstor. Cómo va su salida. El tema de Cáceres. Ya fue operado. No fue operado. Qué es lo que va a pasar con Cáceres. Y obviamente el partido entre América y Atlas. Así que pendientes con el video. Lo vas a querer ver hasta el final porque tenemos muchísima información del Club América. Y ahorita vamos a ir con la sección que le encanta a todo mundo. Que es la sección de los comentarios. Y sí. Como te podrías imaginar. Todas las preguntas son básicamente hablando de Sergio Ramos. Mi querido. Bueno, antes de hablar de los comentarios. Obviamente invitarlos a que si quieren aparecer en el video del día de mañana. Simplemente tienen que dejar un comentario. Es absolutamente todo lo que tienen que hacer. Ya sea una pregunta. Ya sea algo que tiene que ver con el video. Un tema que quieres que te platique. O simplemente si quieres un saludo. Pues déjamelo abajo en los comentarios. Ay, casi se me olvida. No olvides dejar tu pulgar arriba. Me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. Como meta de likes para este video. Se los voy a dejar sencillo en 250. Así que rompan ese botón de likes. Como ya me tienen acostumbrado. Y obviamente suscríbete. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Ningún tipo de contenido se va a asemejar al mío. Eso sí te lo puedo prometer. Aquí te digo tal cual son las cosas. Y como te digo. Yo no tomo crédito por noticias que no son mías. Yo no te ando vendiendo la idea de que tengo fuentes en cuapa. Pero siempre te ando diciendo la verdad. Siempre te ando contando lo que en verdad opino. 100% sin filtro. Así que si te gusta eso de nuevo suscríbete. Pero ahora sí. Vayamos con las preguntas o los comentarios o como los quieras llamar. Marcos David me pregunta qué tan cierto es lo de Sergio Ramos. Y es cierto. Es bastante cierto. No es verdad 100% de que vaya a llegar. Eso no es un hecho. Pero se sabe que hay una propuesta. Y se sabe que Sergio Ramos está tomando el tiempo. Para obviamente analizar qué es lo mejor para su futuro. Alberto Campos también me pregunta qué tan cierto es el tema de Sergio Ramos. Pues te lo acabo de contestar. Y también en el transcurso del video voy a estar hablando del tema de Sergio Ramos. Como si también Lázaro me pregunta por Sergio Ramos. Así que les mando un saludo a los tres. Mi querido Lázaro, Alberto y mi compadre Marco David. Donde quieran que estén. Un abrazo y un saludo. Así que si quieres aparecer en el video del día de mañana. Simplemente deja un comentario abajo. Y te voy a estar tomando en cuenta. Pero antes de hablar de cualquier tipo de refuerzo. Tenemos que hablar de lo más importante. Que es al final de cuentas. Los partidos del Club América. Así que el partido que se le viene a la América. Es la próxima semana. Que será ante el Atlas. En el Estadio Jalisco. Y el partido va a caer día domingo. 20 de agosto a las 6 o 7 de la tarde. Dependiendo de dónde vivan. Así que estén muy al pendiente con el tema del horario. Ya saben. Entra a Google. Escribe Club América. Y ahí te va a salir el horario. Estadísticas. Absolutamente toda la información que ocupas. No ocupas descargar absolutamente nada. Este partido ante el Atlas. Es un partido muy importante. Porque América viene de una Leagues Cup. Que pelearon. Pelearon lo que tenían que pelear. Ganaron lo que tenían que ganar. Terminan eliminados. De una manera asquerosa y lamentable. Ya a base de eso. La liga por fin tuvo los huevos. De sacar un comunicado. Pero no van a hacer absolutamente nada. Al Monterrey lo van a acuchillar. De eso estoy muy seguro. Y estoy seguro que será la final. Si es que el Monterrey puede. Va a ser Monterrey ante Inter de Miami. Y va a ocurrir la cuchillada de la historia. Entonces. Me desvió un poquito. Pero para la gente que tenía la curiosidad. De saber qué es lo que opinaba sobre el Monterrey. Y la Leagues Cup. Pues sigue siendo una basura. Pero la América. Puede ver algo positivo en esto. Y es que. Por ejemplo. El Monterrey si llega a la final. Va a tener muy poco descanso. América. Pues ya tiene una semana y media de descanso. Y. Dentro de todo lo horrible de ese torneo basura. Esto es algo pues yo diría. Positivo. Entonces. América tiene. La oportunidad. De conseguir su segunda victoria del torneo. Y tienen un partido pendiente. Que sería ante el Querétaro. Así que. Miras a la América en la posición que está en la tabla. Y podría parecer feo. Pero en realidad. América. Por disputar. Tiene seis puntos. Entonces. América. Podría llegar a nueve puntos. Cumpliéndose. Obviamente los cuatro juegos. El juego que se le viene ante el Atlas. Y también el juego que se le viene ante Querétaro. Así que. No están tan mal. Pero. Para demostrar que. Van en serio. Tienen que salir. A pegarle un baile al Atlas. Salir a ganarles. Porque. Es simplemente. Lo que tiene que hacer el club América. Ante un rival que no es tan fuerte. En estos momentos como el Atlas. Además. Yardiné. Ha sido muy criticado. Muy señalado por. Cosas muy puntuales. Obviamente. Él no tiene la culpa. De no tener un central. O un lateral izquierdo. Si tiene la. Si tiene la culpa. Perdón. Por. No exigir los refuerzos. Al imbécil de Baños. Pero. De cierta manera. No es su culpa. Que no le traigan las piezas. Que él está pidiendo. Ahora. Eso sí. Por ejemplo. En el caso de Sergio Ramos. El inútil de Santiago Baños. Logra ese fichaje. Por Dios santo. Que. Será. Un tremendo. Y fantástico. Trabajo de este tipo. Eso sí. Lo quiero dejar muy en claro. Bueno. Si es que él lo trae. Y si es que. Él hizo las negociaciones. Ya creo que en el momento que se dé. Pues vamos a saber quién lo trajo. Pero. Sería una locura. Que se haga lo de Ramos. Pero más adelante. Lo vamos a hablar. ¿Cuál sería la alineación del Club América. Para este partido. Entre América y Atlas. Pues ya con la baja oficial de Cáceres. Podemos. Más o menos ver. Qué es lo que va a presentar el Club América. Malagón. Obviamente. Portero. El manco no va a ir. Y esto lo digo cada semana. Para que quede muy claro. Por derecha. Kevin Álvarez. En la central. Reyes. Y. Aquí está la cosa. Cáceres. Ya está operado. Perdón por el spoiler. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle. De la operación de Cáceres. Pero. Cáceres no va a poder estar disponible. Está recién operado. Imagínate que. Regresa a las canchas. Aunque sea con una máscara. Y le peguen un balonazo. Ustedes saben. Entonces. Va a ser una baja del Club América. Ante el Atlas. No sabemos por cuánto tiempo va a estar fuera. Pero. Por lo menos. Ante el Atlas. No va a estar. Néstor Araujo. Está a punto de irse a Grecia. Que es un tema del que vamos a hablar también. Porque es la clave. Para que lleguen otros fichajes. Y. Néstor Araujo. Si es que. Está cerca de irse. Sería una estupidez. Arriesgarlo. A que se lastime. Porque ya todos vimos cómo llegó. De Estados Unidos. Llegó con una protección en la rodilla. A la ciudad. De Toluca. Entonces. Son muchos factores. Así que. Néstor Araujo es baja. Cáceres es baja. Solo te queda Ramón Juárez. Y también. Este. Emilio Lara. Que. Si me lo preguntas a mí. Tendrá la oportunidad de ser titular. Porque tiene más ventaja. Por encima de Ramón Juárez. Aunque. Yardiné. Ya dirigió en su momento. En el San Luis. A Ramón Juárez. Ya sería. Pues más o menos. La preferencia de Andrés Yardiné. Tiene más experiencia. Emilio Lara. Pero. Ramón Juárez. Es un verdadero central. Emilio Lara. Es un lateral derecho. Que puede jugar como central. Es algo que quería destacar. Entonces. De todas formas. Yo creo que irá Emilio Lara. Al lado de Reyes. Aunque. Podría sorprender. Ramón Juárez. Por izquierda. Irá Reyes. En la media cancha. Pues estará obviamente. Jonathan Dos Santos. Richard Sánchez. Y Diego Valdés. Álvaro Fidalgo. Está suspendido. Si. Sé lo que van a decir. Pero ya cumplió la suspensión. Ante el Querétaro. Aunque se haya. Pues aplazado. Pues no. No funciona así. Tiene que cumplir. Los dos partidos seguidos. Y muchos van a decir. Pero ¿Por qué juega ante el Puebla? Pues. Porque hay un reglamento. Que dice que si tienes. Más de tres seleccionados. Tres o más seleccionados creo. Puedes utilizar un jugador. Que tienes expulsado. Pero solo por un partido. Entonces. Usaron esa. Regla. A su favor. Ante el Puebla. Y por eso. Álvaro Fidalgo. Pudo estar para ese partido. Así que este partido. Ante el Atlas. Se lo va a perder. Completamente. Es una de las bajas. Junto con. Este. Henry Cáceres. Araujo. Y también. Jonathan Rodríguez. Así que. Esa sería más o menos. La media cancha. Por izquierda. Pues. Yo creo que irá Brian. Por derecha. Está muy difícil predecir. Pero yo creo que irá. Leo Suárez. Y adelante. Julián Quiñones. Esa es la alineación. Que yo creo que va a estar presentando. André Jardiné. Ante el Atlas. Y está por demás. Decir una vez más. Que este partido. Es ganar. O ganar. Ahora. Hablemos. Del tema de Sebastián Cáceres. Porque. Existía la duda de. Si lo iban a operar o no. Pues. Ya lo operaron. Fue todo un éxito. Fue una rinoplastía. En la América. Ya por fin lanza el comunicado. Como dos o tres días después. Pero pues. Ni modo. No dan una fecha de regreso. No dan una fecha exacta. Normalmente. Una fractura de nariz. Yo me imagino que duraría entre. Cuatro a seis semanas. Obviamente con la operación. Pero está la opción de usar una máscara. Obviamente. A días. De operarte. Pues no creo que te vayas a poner la máscara. Y de ponerte a jugar fútbol. De nuevo. Un balonazo en la frente. En la cara. Pues sería. No creo que muy bueno. Para un jugador recién operado. Obviamente no soy doctor. Obviamente no sé mucho. De lo que sería el tiempo de recuperación. Pero. Pues sería un estimado. Entonces. No es tan grave. Algo de nariz. Como por ejemplo. Algo de. De un brazo. O. Una mano. Es un poco diferente. Entonces. Si va a estar fuera. Yo creo. Tres. Cuatro semanas. Diría yo. Al menos que. Lo ponen a utilizar una máscara. Pero por el momento. Sabemos que es baja. Para el partido. Ante el Atlas. Y no tendría sentido. Arriesgarlo. Entonces. De nuevo. Ya está operado. No hay tiempos. Exactos. Para su regreso. Y. Pues la posibilidad. De que esté ante el Atlas. Pues son nulas. Así que. Cáceres es baja. Del Club América. Y. Néstor Araujo. Que es la clave. Para que llegue un refuerzo. Tú olvídate de los nombres. En estos momentos. Que Ramos. Que César Montes. Que Joan Vásquez. Que este. Que el otro. Olvídate absolutamente todos. Porque hasta que no salga. Néstor Araujo. América. No va a fichar. A nadie más. Así que. La posibilidad. De que se quede Néstor Araujo. En el Club América. Y que no venga nadie más. Es una opción. Latente. Y que sea una opción. Es una vergüenza. Para el Club América. Porque el tipo. No merece estar. Lo demostró. En la Leagues Cup. Ya urge. Que se dé su salida. Para que traigan un refuerzo más. Porque no solo urge un refuerzo. Urgen. Tres. Central. Lateral izquierdo. Y un delantero. Por si acaso. Se lesiona. Como en este momento pasó. Henry Martin. A quien vas a poner. Si se te lesiona Quiñones. O si lo expulsan. Al Mozumbito. No lo sé. Entonces. Urge a alguien más. En esas posiciones. Pero. Tal parece que. América no está interesado en eso. Tal parece que. Están contentos con lo que ya tienen. Es una vergüenza. Pero. La clave. Para que llegue mínimo. Un refuerzo más. Es Néstor Araujo. Si Néstor Araujo no sale. Se estropean todos los planes del Club América. Para cualquier otro refuerzo. Que pudiera llegar. Digo. No lo descartes. A lo mejor. Pudieran ahora sí. Pues enfocarse en lo que sería el lateral izquierdo. Pero. Sería muy difícil. Entonces. ¿Qué tan posible es la salida de Néstor Araujo? Porque. Recuerden. Regresó. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Con. Una protección en la rodilla. No han dicho absolutamente nada. Así que. No sabemos si está lesionado o tocado. Pero esto podría afectar las negociaciones. Con. Con los equipos. De Europa. Más en específico. El equipo de. Matías Almeida. El AEK Athens. Entonces. Es una posibilidad todavía que salga. Es muy probable que salga. Néstor quiere salir. Ya habló de su posible salida. Entonces. Yo creo que ya falta poco. Para que se dé. Como oficial. Esta noticia. Ahora. ¿Cuáles son los jugadores que suenan. Para llegar al Club América? Pues son varios. César Montes es uno. Joan Vázquez es uno. Son dos jugadores que siguen. En la mira del Club América. César Montes. Pues ya tiene la oferta del América. Es una oferta. De las más altas que tiene. Ningún otro equipo. Tiene una oferta. Al igual que la del Club América. Entonces. César Montes. Tendría que ver. Si está decidido. A quedarse allá. Por un menor sueldo. Con un equipo de menor calidad. Que te ofrece menores cosas. O regresar a la América. Ganar un buen de dinero. Y regresar a Europa. En un año o dos. A un mejor equipo. Entonces. Ya tendría que definir eso. César Montes. Otra de las opciones. Es Leo Ortiz. Que esto lo leí yo. En TV Azteca. Su valor actual. Es de 6 millones de dólares. Juega en el Red Bull. De Brasil. Tiene 27 años. Y tiene muchísima. Pero muchísima calidad. Este sí es un buen jugador. 100% recomendado. De hecho. Mi compadre Candadito. Menciona que. Fue una recomendación. De Paulo Víctor. ¿Quién es Paulo Víctor? Pues. Es uno de los auxiliares técnicos. De Andrés Jardiné. Todos ya saben que. La gente de Andrés Jardiné. Junto con nuestro técnico. Andrés Jardiné. Ya dieron la lista de nombres. De jugadores. Que ellos piensan que serían buenos. A mí el que más me gusta. Es Nino Mota. No te voy a mentir. Pero. Hay muchos jugadores. Ahí en Brasil. Que tienen mucho talento. Y. Si Andrés Jardiné. Y su cuerpo técnico. Ya están recomendando. Este tipo de jugadores. Pues hay que tener 100% de confianza. En que. Son buenos jugadores. Así que. Leo Ortiz. Ya lo he visto jugar. Si es un muy buen futbolista. Y hay otro que está sonando. Que juega en Brasil. Que es Bruno Méndez. Que es un uruguayo. Que juega actualmente. En el Corinthians. Y termina contrato. El próximo año. Si mal no estoy. Pero. Dicen muchos. Que por qué la América. Pagaría ahorita. Si lo pudieran. Tener gratis. En unos meses más. Pues. Aquí hay dos cosas. Cuando. Un futbolista. Por ejemplo. Es joven. Y tiene. No sé. ¿Qué te gusta? Cinco. Cuatro años de contrato. Es un jugador. Que está bien cotizado. Porque. El equipo. Al que se lo vas a comprar. Pues. No tiene urgencia. Por venderlo. Ya lo tienen amarrado. Por mucho tiempo. Y si tú quieres quitárselo. Con un contrato. Tan largo. Pues. De nuevo. No van a tener mucha prisa. Porque. El que va a estar urgido. Eres tú. Entonces. Por eso. El valor aumenta. Pero cuando. El contrato. Va terminando. Cuando ya te quedan. Seis meses. A un año. El valor del jugador. Baja. Porque. Ya ahí está la presión. Del equipo. Para venderlo. Entonces. Si hace. Cuatro años. Te decían. Quiero diez millones por él. Faltando un año. No te van a poder cobrar. Diez millones. Porque. Ya está la urgencia. Y si el equipo es inteligente. Dice. ¿Sabes qué? Pues. Faltando seis meses de contrato. Negocio. Con el jugador. Se viene gratis. Y no vas a poder hacer absolutamente nada al respecto. Y más. Si el futbolista. Ya no quiere renovar. Con el equipo. En el que está. Entonces. Es muchas veces. Lo que pasa. Así que. Si América lo quiere ahorita. Porque a la América no le urge en un año. A la América le urge ya ahorita. Si América es inteligente. Y en verdad quieren a Bruno Méndez. Van con el equipo. Y le dicen. ¿Sabes qué? Yo no voy a pagar una cifra tan elevada. Porque ya le queda un año de contrato. Y lo podría obtener gratis. Entonces. Bájale el precio. Negociamos ahorita. Y te vas a llevar una parte. Es algo. Que podría hacer el club América. Para tenerlo barato. Y tenerlo de ya. Porque de nuevo. Y repito. No va a tener caso. Que la América. Se espere un año. A que se le termine el contrato. Para poder fichar al futbolista. Es una estupidez. Estarías básicamente jugándotela. Sin nadie. O simplemente estarías. O esperando. Y no trayendo a nadie. Por un año. O simplemente te irías por otra opción. Entonces. Si a Bruno Méndez lo quieren ahorita. Lo van a poder obtener barato. Porque ya se termina su contrato. Si es que no renueva. Entonces. Es algo que tenemos que tomar. Muy en cuenta. El otro tema es. Guillermo Maripán. Que esto lo mencionó. Mi compadre Candadito. Que dice que. América. Ya lo sondió. Ya hubo pláticas. Entre representantes. Y América. Querían saber precios. Sueldos. Si estaba dispuesto a venir. Cosas como esa. Pero no hay una oferta. Como tal. Hay simple interés por él. Y. El tema estelar. Que todo el mundo quiere saber. Que es el tema de Sergio Ramos. Les voy a decir. Absolutamente. Todos los detalles. Y. Nadie más te lo está diciendo. Todo el mundo ya se quiere subir. Al tren. De. Sergio Ramos. Hay muchos que están diciendo. Que Sergio Ramos. Que esto. Que lo otro. A ver. El original. Y el que lo dijo originalmente. Es. Saúl. Águila. Muchos quizás no lo conozcan. Lo conocían como el mamado en Twitter. Es un tipo que. Subía. Fotos y videos. Haciendo ejercicio. Haciendo chismes de la América. Bueno. Resultó ser que. No era él el de los videos. Era un brasileño. Y él se estaba haciendo pasar por él. Pero. Desde ahí. Pues yo pensé. Que no tenía mucha credibilidad. Porque él estaba mencionando. Lo de Quiñones. Y dijo. Como tres semanas antes. De que se hiciera lo de Quiñones. Que. Pase lo que pase. Quiñones llegaría al Club América. Y pues mucha gente no le creyó. Le empezaron a tirar. Y. Terminó llegando Quiñones. Es coincidencia. Puede ser. Pero él estaba diciendo muchas cosas antes. Yo. Estaba esquéptico. Hasta. La fecha. Mencionó lo de Sergio Ramos. Y yo estaba. Pues. Yo sabía los antecedentes. Los que te acabo de mencionar. Y pues yo no creía. Yo pensé que era puro humo. Y. Los tweets. Te los voy a poner en la pantalla. Para que tú mismo puedas ver. Que él fue el que lo mencionó. Primero. Porque le quiero dar todo el crédito del mundo. Porque en esto. Si le acertó. Y le acertó. De maravilla. Así que. Saúl Águila de nuevo. Lo dijo. Antes que todos. Hizo un hilo. Hablando de todo el tema. Habló del representante. De Sergio Ramos. Que es su hermano. Me parece. René Ramos. Y dijo que. Sergio Ramos. No se irá a Arabia Saudita. Como es que se estaba mencionando. Dicen. Decían que ya estaba amarrado. Pero que. En realidad. No es cierto eso. También estaba la opción del. LAFC. Me parece. Pero. Dicen que. A América. Le estaría mandando una propuesta. Fantástica. A Sergio Ramos. Una oferta. Que es mejor. Que cualquier otra oferta. Que va a recibir. Y si. Sé que muchos van a decir. Pero en América. No hay tanto dinero. Para pagar eso. Y esto. América. Al parecer. Tiene. Un presupuesto. De 10 o 12 millones de dólares. Sin contar. Lo que va a entrar. Por este. Néstor Araujo. Y Edson Álvarez. Entonces. Como Ramos. Estaría llegando. En teoría. Al Club América. Gratis. Es agente libre. Pues América. No tendría que gastar. En su fichaje. Como tal. No se lo están comprando a nadie. Simplemente es firmar. El contrato. Ese dinero. Que tenían como presupuesto. Para comprar a un jugador. Lo utilizarían. Simplemente. En pagarle. El sueldo a Sergio Ramos. Ya depende. De cuánto. Sería. El presupuesto. Que están dispuestos a gastar. Pero supongamos. Que sería un contrato. De dos años. Y si América. Tiene los 12 millones. Serían. 6 millones de dólares. Lo pudieran subir. Hasta 2 millones más. Si es que la América quiere. Pero supongamos. Que el precio es. De 12 millones. Por dos años. O sea. 6 millones al año. América. Pues estaría repartiéndole eso. Así que. Sergio Ramos. Sería. Una estrella internacional. Llegando al Club América. En buena forma. Es un tipo. Que se ha cuidado siempre. Jugó. Una muy buena temporada. La temporada pasada. Con el PSG. Tiene 37 años. Eso es verdad. Si tiene. Más o menos. Un año o dos. Para aportarte. Sabiendo. Como es Sergio Ramos. Y lo que estás gastando. En su sueldo. Lo vas a. Recuperar muy fácilmente. En el tema de mercadotecnia. Mucha gente. Yo creo que van a estar asistiendo. A los partidos de casa. El Club América. Ya ni se diga. Lo de la televisión. Lo de. Las playeras vendidas. Sería un éxito total. En el tema financiero. Así que. Muchos dirán. Es mucho dinero. Por un jugador. De este nivel. Pero. Te aporta mucho. En el tema económico. Te va a aportar mucho. En la cancha. Porque es un líder nato. Sin. Sergio Ramos. Me atrevo a decir. Que el Real Madrid. No hubiera sido tan exitoso. Como lo fue. Independientemente. De Cristiano Ronaldo. Pero. Sergio Ramos. La pieza más importante. Abajo. Porque era líder. Era el que. Ordenaba todo. Y eso es. Algo que a la América. Precisamente. Le hace falta. Ahorita. Entonces. Hay páginas. Como Keri News. Que es una. De las peores páginas. Que puedes seguir. Tiene. Información basura. Que nunca se cumple. Te lo voy. Te lo digo tal cual. Así. Él. Quiere achacarse. La noticia de Sergio Ramos. También tienes. Al otro. Que es Fernando Esquivel. Que también. Se quiere subir al tren. De Sergio Ramos. Y yo repito. Fue. Saúl Águila. Él fue. El que lo dio a conocer. Primero. Y luego. Salió. Una nota de marca. Algunas horas. Después de lo que lo mencionó. Saúl Águila. Y el mismo. Alejandro Orbañanos. Le dio el crédito. Perdón. A Saúl. Entonces. Quiero. Dejar eso bien claro. Porque como te digo. Hay páginas. Que se están. Tomando todo el crédito. Y me parece. De las cosas más lamentables. Cuando. El que lo mencionó. Fue una cuenta. Que no muchos conocen. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Pues. Hasta Fox Sports. Está hablando de esto. Ya todo el mundo. Está hablando de esto. Y después de lo que. Se empezó a decir. Originalmente. En el tweet. De Saúl Águila. Y. Carlos Rodrigo Hernández. De Fox Sports. Menciona que. Sergio Ramos. Ya rechazó la oferta. Pero. Saúl Águila. Salió. A aclarar. Que. La oferta. No está rechazada. Que Sergio Ramos. La está tomando en cuenta. Y que. En un día o dos. Estaría teniendo. Respuestas. El Club América. Y esto no es todo. Dicen que. Gente del Club América. Ya está en España. Para platicarlo. Con Sergio Ramos. Le ofrecen. Un proyecto de vida. Muy bueno. Un sueldo muy bueno. Un contrato. Muy bueno. Le están dando. Todas las posibilidades. Y repito. Por lo que tengo entendido. Sergio Ramos. Tiene. Varias propuestas. Pero la mejor. Es la del Club América. Entonces. Es algo que. Se tiene que decir. Me alargué un poquito. En el tema de Sergio Ramos. Pero. Quería darles. La mejor información. Quería decirles. Donde originó. El rumor. Quería darle crédito. Al que sacó. Este rumor. Y quería. Pues. Como siempre. Informarles de todo. Absolutamente todo. Y las cosas. Tal y como son. Entonces. Ese es el tema. De Sergio Ramos. El tema de todos los fichajes. Yo ya con eso. Termino el video del día de hoy. Deja un like. Suscríbete. Sigue mi Instagram. Todos los links abajo. En la descripción. Te veo el día de mañana. Con un nuevo video. Adiós.